Actor de radionovelas en la YSB, la voz de Latinoamérica, junto con Albertico, Antonio Guerrero, en fin, con todas esas figuras, Don Paquito Medina Júnez, era un niño yo, pero me fui desarrollando hasta convertirme en locutor y luego hice periodismo también, dirigí la radio, el departamento de prensa de la YSB, Radio Internacional, que tuvo mucha historia en las diferentes épocas y en la época de la guerra también. Esa es mi trayectoria, he trabajado casi en todas las estaciones de radio y he trabajado también en Nicaragua, he trabajado y soy fundador artístico de la radio Maya Visión, una radio histórica que hoy desapareció, y tiene otro nombre, pero ahí está la radio funcionando y yo fui el que la vistió con los diferentes programas, yo hice las locuciones, hice la musicalización, hice textos y además fui el locutor del programa Reflexiones del Comandante en Jefe Fidel.